Bien, vamos a, ya que estamos haciendo ya la presentación y todo de los grupos, bien, bien, vamos a empezar a, la semana anterior os decimos que hicierais unas cartas sobre, sobre reencuentro con mis sentimientos. ¿Tenéis, tenéis cartas? Sí. ¿Qué, podéis, podéis comenzar a Espades? Espades, Galicia, podéis comenzar vosotros. Cartas. Hola, buenas tardes, son Pilar de Espades. Querida hermana Elba, estamos las dos muy unidas siempre, estamos juntas, porque venimos las dos al mismo centro, incluso en el autobús nos sentamos juntas. Soy tu hermana mayor y quiero mucho. A veces echamos de menos a las otras hermanitas que tuvimos, porque se fueron muy pronto. Siendo tan pequeñas, te sigo teniendo a ti. Tenemos la suerte de tener unos padres que nos quieren mucho y nos consienten muchos caprichos. Y los cuatro juntos estamos muy bien. Estoy contento por tener la hermana que tengo. Y nunca te quiero separarme de ti. Elba, te quiero mucho. ¿Tenéis, tenéis alguna carta más a Espades? Sí, otra. Buenas tardes, me llamo Rosana. Querida amiga Ana, yo como no tengo hermanas, te tengo a ti, que eres igual que una hermana para mí. Siempre que te necesito algo, tú estás para ayudarme, sin pedir nada a cambio, ni poner a la cara. Aunque no digo lo suficiente, quiero que sepas que te quiero muchísimo y que seamos siempre amigas. También quiero que sepas que yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Sabes que puedes confiar en mí. Bueno, Ana, muchas gracias por tu amistad y espero que seamos amigas muchos años más. Asprona, Asprona la Roda. ¿Tenéis vosotros cartas? Sí, tenemos tres. Podéis comenzar para leerlas. Querido Mario, te quiero mucho. Aunque estamos separados, cuando vienes me llevas a tomar algo. y cuidamos de mí cuando voy a Madrid a visitarte. Quiero decirle a Checa que le quiero mucho, porque estamos juntos en odio y que dibujan muchos corazones. Me gustaría mucho ser feliz contigo como amigo. Estoy muy agradecida por mi vida, a mi vida. Yo a las personas que han estado y que estarán en ella cada día, es un regalo para vivir. Ya está. Exclude la lectura. Buenas, buenas. ¿Cuántos sois? Cinco. 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 Dos veces. Uno. Mira, estamos leyendo unas cartas relacionadas con el libro del cuento con mis sentimientos de niños con amor de plena inclusión Andalucía. ¿Tenéis cartas vosotros? Sí. Podéis empezar a leerlas. El amor es un sentimiento que tenemos todas personas y estamos enamoradas todo el año. El amor que se siente por su pareja. El amor que tiene a una amiga. Cuando estés enamorada, verdaderamente. El amor que se siente por su pareja. El amor que se siente por una compañera. El amor es romántico. El amor que siente por su familia y los animales. Exclude la lectura de donde sois vosotros. Nosotros, Palmas, de Canarias. ¿De Canarias? Sí. Sí. Bien. Fundación Personas Zamora. ¿Tenéis vosotros las cartas? Mala idea. Buenas tardes. Buenas tardes. Para nosotros no podemos sentir cariño por otras personas. Porque los teclados, los teclados no están en fin. Sí. Sí. Los sentimientos que nos hacen estar contentos. ¿Ale? Sí. Lo podéis leer también. Aunque no sea relacionada con el... con el... con el... con el encuentro con mis sentimientos. Podéis leer cualquiera. doños. ¡Hab... con el medio del rútano! No, no, no. Perdona, ¿puedes desactivar el micrófono? Fundación Persona Zamora ¿Tenéis vosotros cartas? ¿Eh? ¿La vega? ¿Sí? ¿Cuántas sois en la centro de la vega? A ver, ¿es que no hay ningún bolito por ahí o qué? ¿Qué? Centro de la vega, ¿cuántas personas sois de Torre de la Vega? Sergio, por favor, te da la vega Sergio, por favor, te sientas ya Centro de la vega, ¿de cuántas personas sois en el chat? Eh, tenéis que activar, eh, centro de la vega Tenéis que activar el micrófono Tenéis que tener un micrófono Y tenéis que activar la cámara Que hay en el primer icono que hay abajo de todo Aspacei, tenéis que activar el micrófono Hola, 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 hola ¿De dónde sois? Hola, 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 hola ¿De dónde sois? Pues, de hecho, estoy intentando ver a ver por qué no oímos Centro de la vega ¿De dónde sois? Esto es Le he preguntado qué tiempo que pasa ¿Por qué no oímos? Eh, Aspacei, ¿cuántas personas sois? Eh, Aspadeza Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cuándo sois? Aspadeza, Galicia Aspadeza, ¿cuándo sois? Escribidnos en el chat No, es que estamos con problemas Y no, eso puede hacerlo Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, Mónica, ¿qué tal? Escribidnos en el chat Ah, ¿qué tal? Vamos, Mónica, ¿cuántos sois? Yo, una. Una, sí. ¿Tienes cartas para leer? ¿Puedes empezar tú? ¿Puedes empezar tú? ¿Puedes empezar tú? Hazle favores, se escucha mucho golpes con el martillo. con un martillo a través de favor de cerrar el micrófono por favor para ir como conectaros a la bioconferencia porque mirad lo que nos pasa, vale, lo voy a explicar a ver si lo podemos entender que Oscar no está mira, ahí sí, estamos pero no estamos ¿cuántos sois? ¿cuántos sois? ¿quién no se va a dar nada? ¿qué más te da? ¿cuántos? 4 y 5, coño es que ellos no los oyes ¿cuántos sois con un martillo? ¿canzos incómodos? ¿cuántos sois con los primeros días sin franco? no lo acuerdo, está en el final Perdonad, perdonad, hacer el favor de cerrar el micrófono, el martillo, por favor, es que no se escucha nada. Bueno, vamos a empezar en el punto número 3, en la reunión, en la semana pasada. Mónica, nosotros tenemos una carta también. Sí, podéis comenzar a leer. Puedes comenzar a leer vosotros. Yo también tengo carta. Sí, Mónica, puedes comenzar tú a leer. Vale, vale. Sí. Empiezo. Sí. Carta amor. Querida hermana, te quiero mucho. Perdonad. Hola. Hola. Te quiero mucho, a veces nos peleamos. Cuando no se hace largo, con muchas cosas me siento todo hasta que yo lo entiendo perfectamente. Cuando mamá no está y nos quedamos solas, me cuidas como una madre. Por eso te quiero mucho, por cuidarme y ayudarme en todo lo que necesito. Es importante todo lo que haces por mí. Por eso te quiero tanto, que estoy muy orgullosa de tenerte. Fir chico,沒 porque tengo que pobreza de tenerte. Bueno, pues vamos por aquí. Espadeza, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos sois? ¿Cien? ¿Ocho? Cinco. Cinco. ¿Cinco? Sí. Bien. Pues tenéis vosotros cartas. Si. No, no tenemos Antonio ¿Quién tenía cartas? Nosotros de Ceuta Sí, Juan, podéis leerlas ¿De otras? ¿De España? ¿Pisa? ¿Dentro? ¿Puedo leerlas? ¿Puedo leerlas? ¿Puedo leerlas? ¿Puedo leerlas? ¿Puedo leerlas? ¿La carta? ¿Todos los que hay que tener un salido? Eso no te dije Perdona, no se te escucha nada Bien, Plena Inclusión Ceuta ¿Podéis repetir la carta? No se te escucha nada Por el micro ¿Ahora se escucha, Antonio? Sí Un poco mejor Buenas tardes Somos el grupo De la... ¿La gusta? ¿La queza? ¿Escura? ¿Se cerró? Sí De la tarde ¿Conectamos? ¿Qué? Entre caminos ¿Cuántos sois a Spaces? Tres Tres ¿Tenéis vosotros cartas? Sí Podéis comenzar vosotros a leerlas El amor El amor Se puede vivir Mira por el título El amor El amor Se puede vivir De varias maneras Por ejemplo Este amor Es su nombre Por este hermano También es de Pareja El amor está en el corazón de cada perdonación. Es lo que yo quiero. Gracias. ¿Puedes comenzar vosotros a leerlas? ¿Puedes comenzar vosotros a leerlas? Para que nos escuchemos todos mejor. ¿Tenemos esta silla? ¿Puedes comenzar a leerlas? ¿Puedes comenzar vosotros a leerlas? ¿Puedes comenzar vosotros a leerlas? Muy bien, muy bien. ¿Puedes comenzar vosotros a leerlas? Queridos hermanos. Queridos hermanos. Les pedimos que te aclaras para que nos escuchemos. Muchos de nuestros hermanos salen de casa. No estamos muy bien, pero no sabemos cómo creemos. No creo que estamos haciendo preguntas, claro. Para nosotros lo hacemos nosotros. ¿No? No, no. No, no, no. ¿Se acuerdan? Se acuerdan que se acudió en una semana para nosotros. Con él, se puede hacer cualquier pregunta que se quedan, ahora no pueden hacer la carta. ¿Por qué no? Se han visto la carta de 3 o 2, para hacer y hacer fotos. Me denuncia para mejorar la accesibilidad de su ciudad. Me denuncia para hacer fotos. 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 Yo, me denuncia para hacer fotos. Me denuncia para hacer fotos. Queremos mucho hermanos. Gracias por todo. Ahora que ya hemos leído las cartas, vamos a empezar a leer la carta del libro de reencuentro con mis sentimientos. Es la última carta del día del libro. Es la carta en la página número 65. Bien, podéis comenzar. Vamos a leer párrafo por párrafo cada club de lectura. Aspace, podéis empezar vosotros a leerla. Espera, espera, espera. Que van a continuar. Debe, que no más no está aquí hasta. Tú te has hecho. Es un atajo de todo. Sé que no es duro. Sí. Porque somos... Somos... Muy buenas naciones. Asparon a la rueda. ¿Puedes continuar vosotros? Siempre estar a mi lado. Me has doñado a ser autónomo. Me has dejado disfrutar de, 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 de bebida social. Me anima a que haga cosas que me gusten. Me da que ser yo, es como normal, a veces tenemos en otros envados mis disfunciones. Mónica, puedes continuar tú. Vale, ya sabes como soy, palabras no se me pasan enfado, pero tú tienes ahí a mi lado. ¿Continúo? No, eh, Club de la lectura, ¿podéis continuar vosotros leyendo el libro? No lo tenemos. ¿No lo tenéis? No. No. Fundación Persona Zamora, ¿podéis continuar vosotros? Yo, yo sé que en casa somos muchos. Tienes muchos otros que hacer, pero no te lo digas con palabras. Una manera de relación de lo que haces cada día es ayudarte en casa. Te ayudo en lo que puedas. ¿Puedes continuar vosotros? Eh... ¿Dónde va? Eh... Eh... Aspa... Eh... Fundación Persona Zamora. Ya, Antonio. Sí. Eh... Ahora, eh... Eh... Podéis continuar... Eh... Ah, ya, ya, ya que hemos leído ya, eh, 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 la última carta de reencuentro con mis sentimientos. Vamos a hacer unas preguntas sobre la carta. Vamos a ir. Vamos a ir club por club. Haciendo preguntas. Eh... Eh... Aspaceis. Cuantas... Aspaceis. Cuantas personas sois en tu casa, por ejemplo. Hola, hola, hola. Eh... 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 Asprona. Escuchan martillos. Asprona La Roda. ¿Cuantas personas sois en casa? A resolver la otra. Diez. 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 Eh... Eh... Fundación Personas Zamora. ¿Cuantas sois en casa? Seis. Mmm... Somos en casa. Centro La Vega. Centro La Vega. Centro La Vega, torre La Vega. ¿Cuantas personas sois en casa? ¿Conte? Mónica, ¿cuántas personas sois en casa? Nosotros somos cuatro. Aspace, ¿cuántas personas sois en casa? Tres. ¿Cuántas personas sois en casa? Aspadeza. Nove. Nueve. El club de la lectura, ¿cuántas personas sois en casa? Seis. En plena inclusión, Ceuta, ¿cuántas personas sois? Cuatro. Cuatro. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué cosas te gusta hacer, Aspace? Sí. Sí. Nueve. Sí. Sí. ¿Señor? Chau. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué cosas te gusta hacer? A ver, ir pensando porque están preguntando, por hecho. A mí no me gusta hacer. Se va a preguntar qué cosas te gusta hacer. Le gusta el baloncesto. Asprona, la roda. ¿Qué cosas os gusta hacer? Deporte. Club de la lectura. ¿Qué cosas os gusta hacer? No, no. Entre Caminos, ¿qué cosas te gusta hacer? Aspaz Entre Caminos. Puede acudir a jugar, el cobre, el cobre, el cobre, el cobre, el cobre. Mónica Antequera, ¿qué cosas te gusta hacer? Pues yo ir a natación, el cine, el deporte, bailar. Aspades, Galicia, que ha perdido la conexión anteriormente en el Sky. Le vamos a hacer luego afinar unas preguntas para ellos. Aspadeza, ¿qué cosas os gusta hacer? ¿Qué cosas os gusta hacer? ¿Qué cosas os gusta hacer? Vetele. A mí me gusta ayudar a gente mayores. También de cocinar los alimentos. Fundación Persona Zamora, ¿qué cosas os gusta a vosotros hacer? ¿Qué cosas os gusta hacer? ¿Qué cosas os gusta hacer? ¿Qué cosas os gusta hacer? Que os estamos haciendo unas preguntas relacionadas con la carta amor, del reencuentro con mis sentimientos. Y estamos en la pregunta, ¿qué cosas te gusta hacer? Ya, que llevamos un ratito desconectados porque perdimos la señal. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué gusta hacer, no? ¿Qué cosas os gusta hacer? Pasear. Centro navega, Torre navega, ¿qué cosas os gusta hacer a vosotros? Aspades, ¿qué es ser una persona autónoma? Aspades. Aspades, ¿qué es ser una persona autónoma? Aspades, Malicia, ¿qué es ser una persona autónoma? Pas de agosto, ¿qué es ser una persona autónoma? Y... Qué me gusta ser una persona autónoma? Bueno, John, ven la boca. A ver si termina, 거 stimmt. A ver si nos puede conectar Oscar. Asprona la roda ¿Qué es una persona autónoma? Una persona independiente Una persona independiente Entre caminos Entre caminos a la banda ¿Qué es ser una persona autónoma? Fundación Personas de Amora ¿Qué es una persona autónoma? Fundación Personas de Amora ¿Qué es una persona autónoma? Personas que Por sí misma No depende de esta persona Aspace ¿Qué es ser una persona autónoma? ¿De que a mí verlo tú? Que a mí me verlo tú ¿Qué es una persona autónoma? Nuevamente Hoy voy a tittar ¿Qué es una persona autónoma? Odequí es una persona autónoma ¿Es que es una persona autónoma? Es que es una persona autónoma ¿Qué es una persona autónoma? De que no existe ninguna ayuda Que sabe El club de la lectura, ¿qué es ser una persona autónoma? Se la defiende por sí mismo, pero que no tiene nada. Mónica, ¿ante qué era qué es una persona autónoma? Pues una persona autónoma es una persona que sabe valerse por sí misma. La cuarta pregunta, ¿en qué cosas te gusta a ti ayudar a Space? A mí me gusta ayudar a mis compañeros, ayudar a los profesionales, ayudar en todo. ¡Aspace! ¡Aspace! El otro, ¡Aspace! ¿Qué cosas os gusta a vosotros? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿nos oyes? Hola, sí, ¿puedes repetirnos la pregunta? ¿En qué cosas te gusta a ti ayudar? ¿En qué cosas os gusta a vosotros ayudar a los profesionales? Limpiar, que te callas. ¿En qué forma se limpia de todo? Hola, hola. Algo, hola. Lo jota... Lo jota... Lo jota... Lo jota... Lo jota, lo jota, lo jota, lo jota. Y esa es la lucha. ¿Os pase esa situación? Me gusta como me gusta intentar ayudar a las personas que están en el mundo. Carlos Tomás tiene muchos amigos. Te pregunto, cada peli la gente aquí nos manda de pegar muchos sielos. Y son amigos de Tomás, claro. Fundación Personas, Zamora, ¿en qué cosas os gusta? ¿En qué cosas os gusta ayudar a vosotros? ¿En qué cosas os gusta ayudar a vosotros? ¿En qué cosas os gusta ayudar a vosotros? ¡Pedro! 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 ¡Cámbiale el sitio a Sebastián! ¿Por qué? ¿Dónde Sebastián? ¡Pedro! Mónica Antequera, ¿Qué cosas te gusta ayudar a vosotros? Pues yo ayudo a mi madre a jugar algunas veces. A mi madre y a mis compañeros. ¡Aspades! ¡Valicia! ¿Qué cosas os gusta ayudar? ¿Qué cosas os da bien? Hola, ¿me oyes? ¿Antonio, me oyes? Sí. ¿Qué te gusta a mí? Estoy bien. Ayuda a estoy bien. ¿En qué cosa os gusta vosotros ayudar? ¡Me gusta ayudar a los perros! Pasamos a la siguiente pregunta Aspades ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Yo con mi hermano yo muy bien Tengo una hermana sola Asprona, la roda ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¡Pibes! El club de la lectura ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Pasa, pasa? Te desvido La vega Torre la vega ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Pregó bien? Maravilloso Bueno, ya se te desvido Nada, nada, no molestes nunca No se te desvido Eh, monica, antes de que la que llevas con tus hermanos Estamos aquí haciendo tonto Aspadeza, ¿cómo os lleváis con vuestros hermanos? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Bien. Aspadeza, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Bien. Fundación Personas Zamora, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Sí. Ahora vamos a pasar, ¿qué te ha parecido la carta? Aspadeza. Sí. Aspades, ¿qué os ha parecido la carta? La carta esta. El amor. Aspadeza, ¿qué os ha parecido la carta? Escuchad, repite. ¿Qué os ha parecido la carta? Bien. Asprona La Roda, ¿qué tal te ha parecido la carta? Bien. Entre Caminos Aspadeza, ¿qué tal te ha parecido la carta? Muy bonita. Fundación Personas Zamora, ¿qué tal te ha parecido la carta? Bien. Aspadeza, ¿qué tal os ha parecido la carta? Bien. Incluye la lectura, ¿qué os ha parecido la carta? Bien. Mónica Antequera, ¿qué tal te ha parecido la carta? Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué tal? Ahora vamos a la última pregunta. ¿Qué os ha parecido generalmente todas las cartas del encuentro de sentimientos? Aspadeza. Asprona La Roda, ¿qué tal os ha parecido el libro en general del encuentro con mis sentimientos? ¿Os ha parecido que os ha gustado leer las cartas que hemos ido leyendo? ¿Os acordáis que eran muchas cartas escritas por sentimientos con discapacidad, ¿verdad? Acabas de diferente. Esta, por ejemplo... ¿Vosotros, Antonio? Sí. Vale, es que te va a dar la opinión un compañero. Sí, sí. De motiva un montón. Gracias. Tenemos muchos recuerdos del pasado. Y muy bonitos. El Club de la Lectura, ¿qué tal os ha parecido el libro? Entre el Caminos. Aspade Entre el Caminos, ¿qué tal os ha parecido el libro? Fundación Personas Zamora, ¿qué tal os ha parecido el libro? Muy bien. Muy emotivo. Aspades, Galicia, ¿qué tal os ha parecido el libro? Algunas duras, otras menos. Pero en general, bien. Aspadeza, ¿qué tal os ha parecido el libro? Mónica, ¿qué tal os ha parecido el libro? Muy bien. Las cartas muy interesantes. Bien, ahora os vamos a tomar nota de la próxima fecha y qué vamos a hacer. Vamos a leer, la próxima fecha es el 6 de marzo. A las 4 de la tarde. Vamos a empezar a leer el libro Don Juan Tenorio de José Zorrella. Antonio, perdona un momento. ¿Lo habéis mandado ya el libro? Es Don Juan Tenorio. ¿Pero lo vais a mandar o no? Sí, vamos a mandar algunas preguntas. Vamos a publicar algunas preguntas en el club de lectura. ¿El libro lo tenemos que descargar? Sí. No, sí. ¿Pero ya lo has mandado? Todavía no, pero está en el club de lectura. Está en el club de lectura o lo podéis descargar en PDF. ¿Del club de lectura se pueden descargar? Sí. Vale, gracias. Vamos a empezar a leer Don Juan Tenorio de José Zorrella. Antonio. Sí. Perdona. Sí. Dijiste que la próxima reunión era el 7 de marzo, pero está en la página porque la próxima reunión es el 20 de febrero. El 20 de febrero se suspende. Ah, vale, vale. A notarlo bien en las agendas. El 20 de febrero, que es la próxima reunión, se suspende. Se aplaza al 6 de marzo, que es la próxima. A notarlo en las agendas. Os vamos a mandar en las redes sociales el Twitter de que se suspende el club de lectura del 20 de febrero. Y se mantiene la del 6 de marzo a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el primer episodio de Don Juan Tenorio del libro de José Zorrella. Os vamos a poner algunas preguntas también en el club de lectura para que participéis los clubes de lectura de Don Juan Tenorio. Y vamos a publicar también las últimas preguntas de las cartas también que hemos leído de reencuentro con mis sentimientos. De niños con amor, para que respondáis las dos últimas cartas que aún quedan por publicar. Para que respondáis comentarios, ¿vale? Nos vemos el 6 de marzo a las 4 de la tarde. Ha sido un verdadero honor leer ese libro de reencuentro con mis sentimientos de niños con amor. Me ha encantado ese libro a mí. Y nos vemos el 6 de marzo a las 4 de la tarde en el club de lectura de Planeta Fácil. Vale, gracias Antonio. Muchas gracias a vosotros por participar. Adiós. 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 Vamos a verlo. Si se puede dejar. No, al revés. Esa está en la izquierda. Adiós. Adiós.